Con cariño, buenas tardes, cervicales, ganchillo, la cepa Estaba yo tomando en casa Doña Rita, comiendo camarones y comiendo pepita Estaba yo tomando en casa Doña Rita, comiendo camarones y comiendo pepita Ay que rica se sentía, ganadita y saladita, con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Ay que rica se sentía, ganadita y saladita, con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Estaba yo tomando en casa Doña Rita, comiendo camarones y comiendo pepita Estaba yo sentado en casa Doña Rita, comiendo camarones y comiendo pepita Ay que rica se sentía, ganadita y saladita, con un sabor bien chido, la sabrosa pepita Que rica se sentía, ganadita y saladita, con un sabor bien rico, la sabrosa pepita Yo quiero, 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 quiero más pepita, de aquella buscada, en casa Doña Rita Quiero, 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 yo quiero más pepita, de aquella buscada, en casa Doña Rita Otra vez Barrios tropicales, Conchilla, La Chispa Señoras y señores Una bulla Cuando vamos Con tu beco Quiero, 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 yo quiero más pepita Quiero, 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 yo quiero más pepita Tendré que ir a buscarla, en casa Doña Rita Ha, ha, ha Ayo Quiero, quiero, yo quiero más pepita Quiero, quiero, yo quiero más pepita